La verdad que es bien lindo ver esta sala del Partido Colorado, esta sala de la Casa del Partido que ha servido de escenario para tantas jornadas cívicas relevantes, que hoy nos encuentre en esta nueva etapa del Partido Colorado, en Rionero, con la fuerza, desbordada, con gente que está afuera, que lamentablemente el salón es un poco chico, así que la verdad que muchísimas gracias, bienvenidos a todos y espero que sea una linda jornada.